saludo mi gente con el robalo en la mano a caballito de pescar más de 50 años la pescadería más monumental pescadería chuito yo no sé cuánto pesa esto pero yo creo que pesa bastante de salud o no puede pesar en la pescadería monumental y el libro de robo y podemos ver todo lo que tiene aquí miren esto mi gente miren esto y dios mío que tenemos aquí tenemos mero tenemos chillos tenemos filetes de mero tenemos cotorros y aquí tenemos arrayado y todas estas neveras están llenas de pescado hay aquí hay algo que le gusta todo puerto rico famosas arepas de coco las arepas de coco más monumentales de puerto rico si no son de pescadería de chubito estás comprando lo que no es vamos a seguir por ahí bien esto mientras una pescadería más de 45 años y vaya como usted el pescado ahí y estos son grandes agarra lo agarra lo agarra lo agarra lo agarra y miren eso mi gente es el mero y que más tenemos aquí tenemos palco tenemos ama y ese que está ahí que tiene un nombre raro tenemos capitán guau peje puerco y por qué es peje puerco porque se llama peje puerco porque se come las profundidades las profundidades del malo ok jajaja ay dios mío miren esto miente otra de la nevera y vamos para ésta está así que le va a gustar ajajaja ay dios mío viene para allá vamos esto es todo lo que hay en las empanadillas y las frituras por ahí verdad tenemos langostas y el pico picado lo elpimos aquí lo picamos tenemos camarones y de la viga para rebanar y todo esto es fresco el lado de los padres guau y aquí el famoso carrucho y el mero picado y las arepas regular y las de mantequilla y todo esto es fresquecito y si no me creen guau saludo hermano como estas buenas tardes saludo bienvenido a esta caería chubito si eso bien todo esto es fresco para sacar del agua tenemos unos robalitos fresquecitos que tenemos aquí unos robalitos y aquí atrás tenemos aquí más robalos tenemos unos robalos más grandes para ir al desrobado para limpio guau y esto acá que está mira tenemos por aquí un capitancito que llegó mira mira el capitancito tenemos por aquí carne de tiburón también para los pastelillos carne de tiburón tenemos por ahí melito que le conoce como melito de mantequilla langostas fresquecitas con ahí tres higales jajaja las langostas mi gente guau mire para allá y lo más monumental mi gente tu te has comido una empanadilla de chapin y no sabes este chapin verdad chapincito y no se sabe lo que es pastelillo de chapincito que mejor sabe lo que es chapin aquí siempre hay chapin para los pastelillos siempre tenemos carne para los clientes o sea que todas las empanadillas de chapin en puerto rico eh con eso mi gente esto es lo que está dentro de la empanadilla monumental oye hermano gracias por recibirnos guau como usted pescado aquí muchas bendiciones cuídate y seguimos por aquí mi gente ya sabe la pescadería más monumental oye y como la gente llega aquí bueno pues nos pueden buscar en facebook como pescadería chuito y este tenemos también vendedores que pueden llevar los pescados hasta su hogar hasta su hogar o sea que te vas a hacer delivery o lo vienes y lo buscas aquí y esto queda en el malecón de nago en el malecón de nago estamos después del maquito restaurant y nada este aquí pues cualquier cosita pues nos busca son los mejores pastelillos que hay en puerto rico ay dios mio gracias por recibirnos mi gente ya saben vengan para acá a buscar los mejores pescados en puerto rica saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentarios adiós